No diste más de lo que di, fingiste amor con tu mirar, presentí a la partida que me alejaría de tu querer. Perdido estás, loco corazón, ¿por qué robaste aquel beso? Entre espinas, sin consuelo, quedaron sueños que vimos nacer. Cambiaste así la ilusión y yo, y yo aferrándome a ti. No diste más de lo que di, fingiste amor en tu mirar, presentí a la partida que me alejaría de tu querer. Perdido estás, loco corazón, ¿por qué robaste aquel beso? Entre espinas, sin consuelo, quedaron sueños que vimos nacer. Perdido estás, loco corazón, ¿por qué robaste aquel beso? Y yo me acerqué, fruta prohibida, jugaste a querer. Mi cuerpo quedará por siempre, con el embrujo de tu desamor. Amor, cambiaste así la ilusión y yo aferrándome a ti. Amor, cambiaste así la ilusión y yo aferrándome a ti. Te recorrí, al despertar, eras el sol, eras el mar. Rebalsado de esperanza, iba tu vientre, refugio de mi amor. Te recorrí, al despertar, eras el sol, eras el mar. Olvidar, olvidar sin comprender, tu indecisión fue mi final. Hubo una lágrima, un suspiro, y mis labios diciendo que adiós. Olvidar sin comprender, tu indecisión fue mi final. Y yo me acerqué, fruta prohibida, jugaste a querer. Mi cuerpo quedará por siempre, con el embrujo de tu desamor. Cambiaste así la ilusión y yo aferrándome a ti. Aferrándome a ti. Aferrándome a ti. Aferrándome a ti. Aferrándome a ti.